Queridísimos suscriptores, nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, orcos, eldars, eldars oscuros, guardia imperial, engendros del ojo del terror, escorias imperiales, sean todos bienvenidos a un nuevo video del rincón de marco. Como siempre, dándole continuación al gameplay de Dan of War 3. El día de hoy vamos a jugar la misión número 12 llamada En Busca de Bella, así que comencemos. Ah, sí, 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 esto ya lo habíamos visto, así que vamos a seleccionar las unidades de élite. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Solamente, a ver, a ver, vamos a cambiar por supuesto a Diomeris y vamos a llevarnos los exterminadores. Muy bien, acá vamos. Vamos a darle inicio a la misión. Como siempre, verificar que el programa esté grabando. Una vez hecho esto, comenzamos. Veamos, veamos, veamos. A ver, ¿qué nos van a decir en la información adicional sobre la misión? Espero que sea algo divertido. Ya solamente estamos a tres, ok, a tres misiones de acabar el juego. Y esto dice así, misión 12, En Busca de Bella. Una vez superado el bloqueo, Angelos y los cuervos sangrientos rastrean a los orcos hasta el altar. A medida que avanzan, van encontrando más pistas sobre la extraña máquina que ha construido Gorguts. Muy bien, ¿qué habrá construido el buen Gorguts? A lo mejor es un titán de los orcos. Señores, espero como siempre que se encuentren muy bien. Comencemos esta maldita misión. Ok, Jonah Orion dice, los Eldar llaman al territorio del altar. Se supone que es una puerta que permite el descenso a la verdadera superficie de Acheron, donde está la lanza. Y a los orcos se les ocurre acampar aquí. Ok, objetivo principal, tiende una emboscada al campamento orco. Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. ¡Humanos, corre! Se cayeron esos orcos que iban allí. Ok, 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 ok. Vamos a ver, a ver, a ver que todo esté acá según lo planeado. Tengo que subirle un poco más al volumen. A ver, veamos, veamos. Mucho mejor. Y le vamos a bajar un poco al volumen. Ok, acabamos, acabamos. Muy bien. Acabamos con estos orcos. Que no van a durar mucho tiempo. Eso lo pueden tener claro. Vamos a utilizar la habilidad de Angelos. Y vamos a bajarle un poco el volumen a mi corneta. Porque si no, bueno. Una máquina extraña, dice Angelos. Ok, es como una especie de puente. Pero vemos que hay unos orcos acá saqueando. Así que vamos a acabar con ellos. Ok, vamos a lanzar los marines de asalto hacia allá. Que no sé si sea una buena idea, pero acabamos. Y que nuestros exterminadores se teletransporten a esa posición. Y utilicen su super habilidad de exterminado. Muy bien. Destruimos el camión. Ok, no dejamos a nuestros exploradores detrás. Porque si no van a ir bailes muy mal. Agarramos la vida para estos marines de asalto. Y nos seguimos moviendo a través del mapa. A ver hacia dónde vamos a ir. Vemos que allá adelante tenemos más orcos. Vamos a lanzar a nuestros... Ay, los han stuneado muy mal. Vamos a atacarlos entonces. ¡Uy, un garrapato! ¡No! Puta madre, perdimos unos exploradores. Angelos está causando destrozos en las filas de los orcos. Ok, que mal que hayamos perdido a tres exploradores de los marines espaciales con rifles. Son, me atrevería a decir, que mi unidad favorita. Y ahora vamos a entrar allá. Ok, con los exterminadores. Han causado bajas a las escuadras de asalto. Una lástima. Ya estamos cerca de la base orcoide. ¿Esos son qué? Muy bien, esos son nobles orcos. ¿Se van a morir o no se van a morir? Malditos bastardos. ¿Qué están esperando, ah? Ok, 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 ok. Seguimos avanzando por acá. ¿Qué están ahí? Algo están construyendo esos Gretchins. Y lo van a terminar de construir. Menos mal que no lo construyeron. Estoy seguro que era alguna especie de, no sé, vehículo orcoide. Ok, hemos llegado al campamento orco. Vemos que acá está el mecánico que acompaña a Gorguts, llamado Wasmaca. Y ahora vamos a utilizar la habilidad de nuestros exterminadores para causar todos los destrozos que podamos. Muy bien. Vemos que están atacando bastante duro a Ángelos. Vamos a saltar hacia aquella posición porque si no nos van a reprimir. Y ya lo están haciendo, de hecho. Ay, 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 ay. Van los marines de asalto. Saltan hacia allá. Ahí van a... Esos... Mis marines de asalto van a tener problemas. Vamos a intentar retirarlos. No creo que vayamos a poder. Sin embargo, vamos a hacer el intento. Ok, ok, ok. Todo marcha de maravilla. Solamente quedan los nobles orcos. Solamente los nobles orcos. Ok. Y ya van a caer. Han caído. Veamos qué sigue ahora. ¿Por qué huyó el mecánico? ¿Cuál es su objetivo? Pregunta Gabriel Ángelos. Ok, vemos una especie de artilugio orcoide que va a disparar hacia nuestra posición. Y seguro va a causar muchísimos daños. Esperemos que no sea así. Señor, los orcos atacan. Acaban de activar un rayo tractor tan poderoso que podría desgarrar la entrada de este mundo. Ay, Dios mío. Debemos destruir ese artilugio. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a destruirlo antes de que sea demasiado tarde. Deprisa, debemos llegar al tractor. El rastro nos lleva por acá. Ok. ¿A quién le hace falta recuperar fuerzas? Señor, he enviado refuerzos. Ok. No puedo arriesgar más cápsulas de desembargo. Debemos encontrar sus balizas de emergencia para conseguir recursos. Ok, vamos a buscar esas balizas. Porque necesitamos más refuerzos. A ver, a ver, nos movemos por acá. Vemos que hay una batalla entre marines espaciales y orcos. Ya los vamos a ir a salvar. A teletransportar a nuestros exterminadores allí. Y vamos a utilizar nuestra habilidad. Ok, ok, ok. Todo marcha según lo planeado. Como podemos ver, ellos no pueden contra nosotros. Pero tengo problemas serios con el cable del micrófono. Que no me está enviando la señal que debería. Vamos a bajarle entonces volumen al... Muy bien. Vamos a buscar más refuerzos por acá. ¿Qué pasará con el cable del micrófono? Hay algo que definitivamente no está marchando nada bien. Ok, ok. Nos seguimos moviendo. Causamos grandes daños a los orcos. Muy bien. Pero ahora ellos están causándonos daños a nosotros. Y ahora vamos a ir a buscar los esfuerzos que podamos. Por acá arriba. Ok, ya va. Aquí tenemos a más marines espaciales atrapados por los orcos. Así que mejor que los vayamos a ayudar. Les arrojamos la granada. Ok, ok, ok. Vamos a tirar. Ahí está el mecánico. Vamos por buen camino. No podéis pillarnos, humanos. Seguid el rastro del mecánico, dice Gabriel Angelos. Y seguiremos el rastro del mecánico. Eso es justamente lo que vamos a hacer. A ver. Seguimos masacrando todos los pieles verdes que se encuentren en nuestro camino. Y sabemos que no van a poder contra nosotros. Pero la verdad es que estoy perdiendo escuadras en... En el camino a buscar más escuadras. Entonces no sé muy bien lo que estoy haciendo. Pero quiero cumplir los objetivos adicionales para, por supuesto, obtener más puntillos. Cuanto más nos acercamos al altar, más inestable se vuelve este sitio. Sí, ya lo sabemos. A la verga. Están atacando a los Elders por aquí atrás. Putísima madre. Vamos a darles un poco de su merecido. Y vamos a ayudar. Las escuadras que quedan acá. Los malditos senos nos hicieron caer desde el cielo. Me vengaré. Así es, así es. La venganza es lo único que va a salvar los marines espaciales. Muy bien, tenemos los refuerzos. Vamos a rescatar a los últimos de nuestros marines espaciales que quedan. Que están por acá. Perdón, me quedan dos escuadras. Entonces vamos a movernos primero a la más lejana. Y luego rescatamos a los otros. Más orcos por allá. Ya, ya vamos por ustedes, ya vamos por ustedes. Aguanten, aguanten, aguanten. Ya estamos más cerca de lo que piensan. Y no vamos a dejar que mueran. Ahora lo que voy a tener que hacer será lanzar. O mejor dicho, teletransportar. Transportar a mis exterminadores hacia esa posición. Pero ataquen, huevones. ¿Qué están esperando? Ay, no puede ser. Uf, me han dado durísimo. Una granada de estos malvivientes. Y una granada... Ok, para aturdirlos. Vamos a acabar ahora con esos nobles. Y eso va a ser todo lo que vamos a necesitar hacer. Por estos momentos. Ok, ok, ok. Hemos acabado con los nobles. Vamos a rescatar a los últimos sobrevivientes. Vamos hacia allá. Tenemos un ejército de un tamaño más o menos considerable. Tenemos que meternos por acá. Aunque a decir verdad, con estos orcos nunca se sabe qué va a suceder. Uf, guardia espectral. Hay que tener cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tener extremo cuidado. Vamos a tirarle un bombardeo a esos cegadores que están por allá. Acaba de caer uno de los exterminadores a distancia. Malditos. Ok, vamos a acabar con estos Eldars que están aquí. No van a poder hacer nada contra nosotros, malditos. Por supuesto que somos mayoría. Y no solamente somos mayoría, sino que además somos más fuertes que todos ustedes. Ok, vamos a ver qué hay por acá abajo. Vamos a ver muy bien si no hay algo con lo que pueda curar a las demás escuadras. Eso, eso, eso. Vamos a curar. Mejor dicho, a pedir un refuerzo extra para los exterminadores a distancia. Ok, y seguimos moviéndonos. Ahora vamos a movernos hacia este punto de acá. Para que jodamos a todos los orcos que podamos joder y rescatemos todas las cápsulas de desembarco perdidas. Por aquí no ha quedado nada de ellos, nada. Sí, matense ustedes allí. Por ahora no me interesan. Yo voy a ir a buscar a mis aliados por acá a pedir unos refuerzos. Porque los vamos a necesitar todos cuando lleguemos al punto superior. Uy, eso está bastante mal. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado que vayan los exterminadores. Eso. Ahora denle entre todos a esa lata asesina y ya hemos acabado con ella. Lastimosamente perdimos uno de nuestros exterminadores. ¿Cómo se supone que voy a rescatar a alguien de aquí adentro? No puedo. Y mejor aún. ¿Cómo me voy a mover hasta allá? Ok, por aquí, por aquí. Muy bien. Me preocupa. Que haya perdido uno de los exterminadores. De asalto. Eso no está nada bien. Ay, 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 ay. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Una granada por acá para aturdirlos. Eso está bien. Bien. Tómate un poco de basura, humanos. Uf. Ok, quítense, quítense, quítense. Ah, maldita sea. Adiós, feroz. Ok, vamos a enviar a nuestras escuadras para allá de nuevo. Ciertamente tenemos graves problemas con la salud de Ángelos y de los exterminadores. Pero ahora ustedes van a saber lo que es ser un marín espacial, malditos. Lleguen rápido, huevones, que necesitan ayuda acá. Sí, 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 sí. Muy bien todo lo demás. Pero van a matar a Ángelos. Ay, Dios mío. Lo van a matar. No puede ser. Qué duro me están dando estos malditos, en serio. Quítense, quítense. Muy bien. Por supuesto, los marines, los exterminadores, siempre haciendo un grandioso trabajo. Es por eso que son mi unidad favorita. No sé a quién curar. Definitivamente voy a curar a los exterminadores, que van a rendir más que el buen Gabriel Ángelos. Vamos a ver. Sí, muy bien. Nos estamos acercando al punto crítico de la misión. Oh, un Dreadnought. Muy bien. Ok, voy a perder muchas escuadras. No puede ser. Acaba de caer Gabriel Ángelos. Temía que no llegaríamos a ti. Algo nos sacó de la ruta. Ok, vamos a movernos para acá. A buscar a los marines que podamos. Pero creo que esto va a ser una tarea para los marines de asalto. Y también para los marines, dígame yo, diciéndole marines de asalto, si son exterminadores de asalto. ¿Qué te pasa, Marco? Y para los exterminadores normales. Vamos a teletransportarnos por acá. Y vemos que hay unos malditos Eldars aquí. Asesinando a nuestros aliados. Pero no van a poder hacer nada contra nosotros. Muéranse, hijos de puta. Muéranse. Muy bien. Ok, ya hemos abierto un puente. Perfecto, vamos a seguir avanzando entonces. Y así dimos tiempo para que Gabriel Ángelos terminara... Bueno, todavía faltan dos minutos, pero para que pasara tiempo y poderlo sacar muy pronto. Mejor no intervengamos. Ok, ahora sí podemos intervenir. Ya, ya vamos a destruir el rayo tractor. Esperen, esperen. Ok, vamos para allá. Refuerzos, refuerzos para estas escuadras. Destruyen el maldito rayo o nos vamos a joder todos. Ok. Ya, ya nos vamos a quitar, ya nos vamos a quitar. Ok, 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 ok. Pero que coño, no se van a quitar de allí. Me refiero a los hortos. Están haciendo una especie de carga suicida. Ok, ya va a llegar Gabriel. Dita sea, vamos a terminar con eso rápido. Uff. No te vas a caer hijo de puta y no vas a poder hacer nada vas a hacer. Lo hemos destruido, muy bien. Bella, no. Ok, hemos completado la misión. Bastante entretenido. Vamos a ver qué sucede ahora. Pero es que hay una mega guerra allá abajo. Orcos, Eldar, son innumerables. Dice Gabriel. Ángelos, ¿me recibes? Dice el Inquisidor. Tenéis que apartaros. Estamos preparando un bombardeo orbital sobre vuestra posición. Inquisidor, ¿tienes alguna idea de lo que desatará con eso? Estamos luchando sobre el altar. Ay, Dios mío. Apártate, Ángelos. O muere con nuestros enemigos. Ay, 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 ay. ¿Qué va a pasar, señores? Baltasar, necesitamos un punto de extracción antes de que el Inquisidor dispare sobre este lugar. Lo intentaré, pero nuestro... Bah, no pude leer. Ok, ¿ahora qué se supone? Que tengo que defender esto hasta la muerte. Sí, eso es precisamente lo que debo hacer. Pero somos muy pocos. Bueno, ¿qué más? Somos marines espaciales. No tenemos que ser muchos. Solamente tenemos que ser pocos. Y dispuestos a sacrificar nuestra maldita vida. Así que vamos a darle porque no van a poder contra nosotros esos pendejos pieles verdes. Un bombardeo por acá. Y ya van a ver de lo que somos capaces los marines espaciales. Cabrones. Jo. Y que marines espaciales. Y yo soy del caos. Jejeje. Si van a morir, todos se van a morir. No hay nada que puedan hacer, créanme. Oh sí, vamos a acabar con ustedes. Y esperen a que estén listas las habilidades de los exterminadores. De hecho, ya está lista. Se van a morir todos, malditos malvivientes. Los orcos están utilizando los puentes para atacar desde el sur. Ya va, ¿qué se supone que tenemos que defender? No entendí. Por fin, el Thunderhack va de camino. Bueno, él no. Un. Por favor, orquitos. Les va a hacer algo más. Les va a hacer falta algo más duro. Para acabar con nosotros. Somos marines. Recuerden. También vamos a hacer que Gabriel retroceda o va a caer en combate. También están llegando por acá. Aléjate, aléjate Gabriel. Lo vas a caer. Hacia acá atrás. Cayó. Sí, 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 sí. Apúrense o nos van a coger a todos aquí. Disparen, 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 disparen. Rápido, 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 rápido. Eso es. Creo que no voy a durar todo ese tiempo. 30 segundos, 30 segundos más. Nos van a masacrar. Terminen de llegar rápido. Lleguen rápido. No va a quedar nadie para contarlo. 10 segundos. Solamente aguanten 10. Malditos segundos. No mueran. 4, 3, 2, 1. Llegaron. La pasé, huevón. A la Thunderhawk. Vamos. ¡No! Gabriel, no. ¿Pero qué vas a hacer? ¡No! Mentira. No, no puede ser verdad. Ay, Dios mío. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ay, 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 esto no puede ser verdad. Ay, ay. Ay, ay. 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 para el inquisidor y destruyó la puerta del altar lo que abrió el camino hasta la lanza para caer esto no fue un accidente sino un cumplimiento de la profecía pero porque pasan estas cosas malas en las que tiene que estar involucrado Gabriel tiene ganas de morirse en serio se está queriendo morir desde el segundo juego en retribución y la pregunta es quién demonios se va a terminar haciendo con la lanza Gabriel no ha podido escapar tú tienes la culpa inquisidor se le advirtió no iba a desperdiciar la oportunidad para disparar y gracias a ello he podido detener a Gorguts y he detenido a los Eldar no has detenido nada necio lo único que has hecho es abrirle camino a caer a ver veamos nuestro botín de guerra nuestros exterminadores por supuesto los muy sensuales han subido de nivel ok 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 eso es y vamos a continuar y vámonos al mapa de la campaña porque ya hemos terminado con este capítulo del día de hoy veamos la próxima misión se va a llamar misión 13 el despertar de los gigantes antiguos guerreros congelados duranteones en el hielo de Acheron amenazan con alzarse ok esto suena interesante pero por ahora hemos terminado como siempre mis queridos amigos si este vídeo este gameplay esta suculencia fue de su agrado no olviden suscribirse comentar y compartirlo con sus amigos esto ha sido el rincón de marco como siempre y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!